La mañana de este jueves se inauguró el sexto foro de cooperación e inversión turística denominado Buenas Prácticas. Este evento fue presidido por el ministro de Turismo, José Duarte. Esos a través del fondo de contribución especial que recibe el ministerio de Guadalajara, pues hay en el Estado, lo que significa que la gente está en los hoteles, está pagando sus impuestos, que las aerolíneas están pagando sus impuestos y que efectivamente han dado resultado las estrategias. Ese es el indicador más fiel que yo tengo, que si crece el fondo, significa que ha crecido el turismo. El foro dura dos días y comienza este 15 de octubre. Contará con la presencia de comités turísticos y municipalidades. Aquí habrá una exposición con diferentes artículos artesanales elaborados por manos salvadoreñas. Nosotros tenemos muchas ventajas debido a que es 100% natural y que vienen como de nuestras costumbres con nuestros abuelos. De tal manera que si comparamos el cocinar una tortilla en comal con otro tipo de material, normalmente nosotros luego notamos la diferencia. Con imágenes y reportes de Carlos Hurtado, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.